Que entre alguien a suplirme un par de meses, cual va siendo mi sorpresa, que pues hago la llamada, invito a media gente para lo de prensa y una de ellas pues era la mamá de tu hermano, que me di cuenta. Ya están sacando todos los trapitos al sol de Eugenio Derbez, y precisamente la mamá de Vadir Derbez revela que el actor le fue infiel con Victoria Rufo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Las múltiples relaciones de Eugenio Derbez con las diferentes madres de los diferentes hijos que tiene, ha despertado un gran interés, pero fue en esta ocasión la mamá de Vadir Derbez, quien destapó las razones por las cuales ella se separó del comediante del 1991, en las cuales definitivamente estaba involucrada Victoria Rufo. Silvana Prince siempre se ha mantenido con un bajo perfil ante los escándalos, a pesar de tener una sólida carrera artística en la industria del entretenimiento. Donde precisamente ella colaboró en espectáculos musicales y de comedia, al lado del realizador de la película No se aceptan devoluciones. Vadir Derbez platicó con su mamá en su canal de YouTube, en donde ella se sinceró sobre la razón por la cual ella se quiso alejar del comediante hace ya más de 25 años. De acuerdo con Silvana Prince, ella conoció a Eugenio Derbez en un concurso de belleza en Puebla, donde de hecho lo confundió con un mago. A partir de ese entonces, sostuvieron una hermosa relación bastante intensa que duró casi 4 años. La bailarina y cantante comentó, me pidió mi teléfono y yo seguí unos días de gira, y cuando regresé, él me buscó y se me pegó como un vil chicle. Duramos casi 4 años, hasta mediados del 1991. Precisamente en este video, Silvana desmintió a las personas quienes dicen, y aseguran que únicamente sostuvo un romance fugaz con Eugenio Derbez. Sobre esto, ella mencionó, yo no tomo, así que no fue una noche de copas, una noche loca. Incluso un año, tristemente, perdí a otro bebé del mismo papá. Así es como lo escuchas, Vadir Derbez pudo tener un hermanito, que iba a ser de la misma mamá. Sobre su ruptura, Silvana Prince mencionó, que se debió a que el creador de XH Derbez, se involucró con Victoria Rufo, quien poco tiempo después se embarazó de José Eduardo Derbez, medio hermano menor de Vadir. La artista sospecha que el encuentro entre Victoria Rufo y Eugenio Derbez, ocurrió durante una función especial de un show de comedia, el cual estaba encabezando a Eugenio Derbez, y a la que ella precisamente no asistió, porque estaba a un mes de dar a luz a Vadir. En el video, ella confesó, hago las llamadas, invito a media gente de la prensa, y una de ellas era la mamá de tu hermano. Yo la llamé para invitarla. Esa noche yo no estuve, pero creo que fue cuando se resbaló tu padre. No lo creía hasta que me di cuenta, y esa noche le dije bye, porque estaba en mi departamento. Ante los cuestionamientos de Vadir, sobre la diferencia de edad con su hermano, José Eduardo Derbez, Silvana comentó, tú tenías cinco meses de nacido, cuando Victoria ya se había embarazado. Así que obvio le dije, vas a tener que empacar tus trapitos, porque yo no soy de las que se dejan. A pesar de todos los conflictos, que pudieron tener hace ya más de dos décadas, la artista confiesa que le guarda un amor bastante profundo, y de hecho celebra que ya tenga una mayor convivencia con todos sus hijos. Ella menciona, le tengo un cariño. Fuera de todo lo que haya pasado, mi cariño hacia él es como un vínculo de hermanos, y me gusta ver el cambio que está teniendo, tratando de ser un mejor padre, porque nunca supo ser padre de niños chiquitos. Esta historia ofrecida por Silvana Prince, contrasta con la ofrecida hace un par de semanas, por la propia Victoria Rufo y Eugenio Derbez, quienes confesaron en respectivos videos, que el encuentro ocurrió, gracias a que la actriz y mamá del comediante, Silvia Derbez, trabajaron juntas en la telenovela Simplemente María. Ambos actores ofrecieron dos versiones diferentes, y es que mientras Rufo reitera que Eugenio Derbez fue muy coqueto con ella, Eugenio Derbez, que ahora radica en Los Ángeles, California, dijo que fue su expareja Victoria Rufo, quien lo buscó incesantemente, hasta que pudieron concretar en una cita romántica. Incluso en sus videos hablaron sobre esa boda falsa, la cual montaron en la década de los 90, cuando ellos decidieron unirse tras el nacimiento de José Eduardo. Y es así como gracias a Silvana Prince, ya tenemos una tercera versión de la historia. Ahora nada más falta que tanto Eugenio como Victoria, admitan o desmientan esta versión de ella. En su video, Vadir Derbez le comenta a su propia madre, como es que algunos medios y muchas personas, han confundido a Victoria Rufo con su mamá. Así es, muchas personas todavía creen que Victoria Rufo es mamá de Vadir. Y es que de hecho Vadir lo menciona en su video, diciendo que el video que está grabando, es justamente para que conozcan quién es su mamá, qué es lo que hace, y pues para que la gente vea que no es Victoria Rufo. Para finalizar el video, Silvana Prince menciona, que si ella tuviera la oportunidad de regresar el tiempo, ella haría todo igual, por el simple hecho de que tuvo a Vadir Derbez. Y no sé ustedes, pero yo le agradezco demasiado. Porque vaya, vamos a ser sinceros, Vadir Derbez está hecho una chulada de hombre. Yo creo que por eso mismo han pensado que es hijo de Victoria, ya que ella pues es una mujer muy guapa. Y es que como cereza del pastel. Ahora sí, para finalizar y decirnos todo lo que tenía que decir, Vadir empieza a jugar un juego de yo nunca nunca con su mamá, en la cual le pide que baje un dedo, si es que ella en algún momento le puso el cuerno a su pareja. De repente ella empieza a bajar un otro y otro y otro y otro. Y cuando Vadir le dice, oye, espérate, ¿eso qué significa? Su mamá le dice, bueno ya, pues para que se entere, sí le puse los cuernos a tu papá. Así que, oh sorpresa. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dínes aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas? ¿Crees que la declaración que dio Silvana Prince acerca de su relación con Eugenio Derbez sea la verdadera? ¿Crees que ahora Eugenio Derbez y Victoria Rufo salgan con su versión de la historia? No te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que siempre te lleguen todos nuestros videos. Además en Facebook puedes darle click aquí en seguir y así no te perderás ni una sola noticia. Espero que estés teniendo un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.